Amén, estamos de vuelta mi hermano, hermosa alabanza Y ahora vamos a la parte principal mi hermano Que nos dan testimonio para que tú te fortalezcas A lo mejor estás pasando por algo mismo O lo pasaste mi hermano Que los testimonios nos levantan Nos levantan mi hermano para seguir adelante Nos levantan como Dios hace con cada uno de nosotros Presentamos a nuestra hermana Gloria Amén, que va a dar su testimonio Que Dios la bendiga Amén Buenas noches Que el Señor les bendiga a cada uno de mis hermanos Que están en esta hora escuchando, cierto, esta bendición Los que están por Facebook también Que el Señor los bendiga mucho Los que están por televisión también En esta hora hemos venido a alabar, cierto Y a bendecir el nombre del Señor A enaltecer su nombre Porque Él es el Rey de Reyes El Señor de señores El que todo lo puede, el que todo lo hace Para Él no hay nada imposible, mis hermanos Todo para Él es posible Solamente tenemos que ponerlo en las manos del Señor Jesucristo Tengo tanto testimonio, pero hay que ser breve, cierto Lo importante es en este momento alabar y bendecir al Señor Jesucristo Pasamos cosas grandes, pasamos cosas grandes en el Señor Pero con la ayuda de Dios salimos en victoria Así que el Señor les bendiga Y espero que esto sea agradable para cada uno de mis hermanos que están escuchando Y que les sirva a cada uno de mis hermanos, mis hermanas De que Dios es todo para nosotros Es todo para nosotros Nada es imposible para el Señor Jesucristo Yo me llamo Gloria Matamala Y pertenezco al ministerio por gracia soy salvo Y aquí estoy dando mi testimonio para que ustedes crean en el Rey de Reyes En el Señor de señores De que Él da vida y vive en abundancia Porque mi testimonio es maravilloso, mis hermanos De uno de mis testimonios Porque tengo muchos El primero no podía ser mamá Para los médicos terrenales no podía ser mamá Pero para el Señor sí que fui mamá Y de tres hijos Maravillosos, con problemas Pero salí adelante Y mis hijos Son bendecidos por el Señor Jesucristo Mientras son pequeñitos Los podemos llevar a nuestra casa de oración A lavar al Señor junto a nosotros Pero cuando ya están grandes Cada uno decide lo que van a hacer Pero sabemos que en su corazón está sembrado La palabra del Señor Y el temor del Señor en nuestros hijos no se va Pueden hacer lo que ellos quieran Pero hay un límite cuando el Señor pone su mano Y ellos vuelven a Él Yo le doy gracias al Señor por mis pequeños que tengo Tengo uno de 45, uno de 38, mi niña Y mi hijo, mi guagua, de 30 años Que Él también alaba y bendice el nombre del Señor Es joven mis hermanos Pero bueno, ahí está la mamá Para estar ahí siempre diciéndole Hijo, tú sabes que el Señor Jesucristo Es lo primero para nosotros Sí mamita, me dice, sí mamita Bueno, yo oro, clavo Pero bueno, la responsabilidad es de cada uno de nuestros hijos Lo único que sé decirle Que mis hijos ahí están sanos y salvos A los nueve meses, el último pequeño Se agravó tan grave que tuvo que llegar a la clínica Porque no podía respirar Pero más el Señor fue con Él Y lo sacó de ahí de la muerte Lo sacó de ahí porque para Él Ya estaba tan grave que no se podía Y de ese momento, mis hermanos El Señor afirmó mis pies Porque de primera nosotros Vamos, no vamos, nos quedamos Pero cuando el Señor hace algo grande en nosotros Y cuando nos pone en un apuro tremendo Y con un hijo Nosotros realmente entendemos Lo que el Señor quiere con cada uno de nosotros Ahí me habló el Señor por intermedio de un instrumento Y me dijo, mira, yo te he dado este pequeño Y el día que tú te alejes de mis caminos Me lo llevo Así me dijo el Señor mis hermanos Y de ese momento, mi hijo tiene 30 años De ese momento, mis pasos se afirmaron en el Señor Jesucristo Ahí realmente conocí lo que era servirle al Señor Jesús Ahí realmente entendí lo que el Señor quería con mi vida A mis hermanos amados Y de ese momento no le he fallado a mi Cristo Pero antes yo iba y volvía Pero cuando pasó eso El Señor afirmó mis pasos Me paré en la roca firme que es el Señor Jesucristo Y de ahí en adelante muchas pruebas, mis hermanos Muchas pruebas, muchas cosas Pero así he salido adelante Ese es uno de mis testimonios Y el más grande fue que el Señor me salvó de la vida Me sacó de la muerte, mis hermanos Me sacó de la muerte Me dio el COVID en el 2021 Para los médicos terrenales no había nada que hacer Nada que hacer A mi hija me fue a dejar al hospital Ahí se iban a firmar los papeles Porque no había nada que hacer conmigo Mi hijo mayor Dejó a mi hija en el hospital Y él se fue Y la doctora le dijo Anda sola Sí, le dijo a mi hermano mayor Se fue No, le dijo Llama a tu hermano Porque tu mamá se va Mi hija se puso a llorar Dice ella Se arrodilló en el hospital A grito Porque hacían cinco meses que el Señor se había llevado a mi esposo Cinco meses que se había llevado a mi esposo Entonces para ella estaba bloqueada Porque si se había llevado a mi esposo Él ya iba a quedar sin mamá Y le gritaba al Señor Que me dejara Porque ella no podía quedar sola Por su hermanito Porque tiene 30 años Pero él es la guagua Entonces ella le pedía Que me dejara Porque iba a ser su hermanito solo Y mi hijo No podía ir al hospital Porque él estaba con COVID en la casa Y mi hija tenía que firmar esos papeles Para que Para que se despidieran de mí Pero más el Señor fue grande y maravilloso Mientras mi hija Oraba El Señor tocó su vida A lo mejor no sé qué sucedió en ese momento Se sacó la credencial Porque ella estén Y se la puso en su cuello Y salió la doctora para afuera Y le dijo ¿Tú eres funcionaria? Sí Y le dijo a ella ¿De dónde? ¿De aquí? Y me pasaron para adentro A mí y a mi hija Y me entubaron Tuve dos meses entubada Dos meses mi hermana Boca abajo entubada Mal, mal Mi hija salía de su trabajo Y iba a preguntar Y todos los días lo mismo No hay ni una recuperación No hay ni una recuperación Tu mamá está igual Tu mamá está igual No hay nada Que hacer por ella Pero para ellos Pasaron esos dos meses Y me dieron vuelta Mis hermanas Con esos tremendos Estuve en la boca Tremendas cosas Y yo miraba Y en ese dar vuelta Me llevaron a una sala Y yo perdí totalmente El conocimiento Porque ya no No había nada que hacer Y de repente Gloria 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 Y desperté Y aquí estoy Aquí estoy para la honra y gloria De mi Señor Jesucristo Que los médicos Que los médicos Que los médicos no se entendían Que había sucedido Que había pasado A pesar de estar con eso Hermanos Para eso era lo único Que yo decía en mi mente Me llevaron a una sala Mis hermanos Con esos tú Como diez jóvenes De esos que estudian Y el médico Y la doctora Y todos me miraban Todos me miraban Y yo movía mis ojos Y yo decía Meditaba Cansado del camino Sediento de ti Y le cantaba a mi Señor Con mi ojito Con mi mente Y los médicos El médico y la doctora Se miraron Y volvieron a decir Con su cabeza Que no había nada más Que hacer El médico se acercó a mí Y me habló Y me dijo ¿Cómo te sientes? Y yo le hacía Con lo ojito Y me dijo Mira, me dijo Te voy a hacer una pregunta Y tú me vas a contestar Con lo ojito ¿Quieres que te saquemos Las máquinas? Porque yo te puedo sacar Las máquinas Y ponerte una máquina Más chiquitita Y esta máquina Tienes que tenerla Todo este reto De día Y toda la noche Y mañana a las doce Te la podríamos sacar Si tú aguantas Todo esto Me dijo Ya estaríamos Al otro lado Pero si no Me dijo Si tú me dices Que sí Yo te la saco Porque va a ser Tu responsabilidad Y seguí Clamando al Señor Y dije Señor Todo lo puedo En ti Que me fortalece Y yo sé Que mi Redentor vive Y que del polvo Me levantará Y me sacaron Las máquinas Pero era una cosa Tremenda Mis hermanos Una tremenda Manguera para adentro Todo Y el único problema Que me quedó Mi garganta Por todo eso Que tenía entubado Y me pusieron La otra Y me dijo Si Si le dije yo Pero con toda la fe Con toda la fe Yo tenía la pura fe En el Señor Que yo iba a soportar eso Y me pusieron La más chiquitita Toda la noche Todo el resto De mañana Hasta las doce El día Que la enfermera Amaleció conmigo A las doce El día Pero era una cosa Tremenda Mis hermanos Tremenda A clamar 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 En mi mente Para que el Señor Hice la obra Porque si yo no pasaba Todo ese día Con esas cosas Yo no iba a vivir Llegó el otro día Llegó la mañana Y eran diez para las doce Y la enfermera Me quedó mirando Y me dijo Son diez para las doce Vamos a llamar al médico No Dijo Lo pasó Lo pasó Lo pasó Y tan linda Pero no molestaba Nada Ella es tan linda Ella es tan hermosa Porque es tan linda Me decían Todos me miraban Qué linda Y me decían Pero qué linda Así que llamaron al médico Vino el médico Y me dijo Pasamos Esto Ahora te falta lo otro Si soportas lo otro Estamos al otro lado Después me Unas por aquí Otras por aquí Por la nariz Para poder respirar No tenía No alcanzaba a respirar Lo que tenía que respirar Así que me sacaron Todo eso Y el médico me dijo Vamos bien Vamos bien Pero yo estaba toda amarrada No tenía fuerza En mí Nada, nada Estaba muerta Pues sí Imagínese dos meses Se va la masa muscular Y me dijo El médico Pasaron una semana Después ya me vino a ver Amarrayo ahí Meditando Poquito Poquito Pero poquito Como que barbuceaba Porque tenía toda la boca Hecho tira Todo, todo partido Todo no podía abrir la boca No comía nada Y me dijo ¿Te puedes levantar? Y le dije yo Con toda la fe Sí ¿Te puedes sentar? Y le hacía yo que sí Ya Si te puedes sentar Estamos Pero al otro lado Hija Ya Pensábamos que te iban a morir Yo Sinceramente Me dijo Pensabas que Yo pensaba que tú Te iban a morir Pero te veo que No sé ¿De dónde sacas esta fuerza? Y yo le hacía para arriba Así que me sentó El médico Y yo me iba como un chicle Y yo Orando, orando Señor Dame la fuerza Demuestra Señor Sácame en victoria Que yo me puedo sentar Que yo puedo mover mis pies Señor Por favor Te lo pido Clamándole a mi Cristo Pero puro Clamando Clamando Clamándole a Él Me sentaron Y me pude sentar Hermanita Pero hacía pena Pero me pude sentar Me hicieron mover mis piernas Yo las tenía Muerdas Hermana Pero ¿sabes qué? El Señor me las levantó El Señor me levantó Mis piernas Podía ser Todo maravilloso Todo hermoso Y aquí estoy Yo, mis hermanos Mi hija me sacó Con pañales Me sacó en silla y ruedas No podía comer con mis manos Y me trajo a mi hogar Cuando me dieron el alta Después de estar Como 15 días más Yo no me quería irme para mi casa Por todo lo que había pasado Porque fue un proceso terrible Terrible Pero Cristo estuvo conmigo En todo momento Cristo hizo algo maravilloso En mi vida ¿Cómo no le voy a agradecer a Dios? ¿Cómo no le voy a servir al Señor? ¿Cómo no voy a alabar su nombre? ¿Cómo no voy a predicar su palabra? ¿Cómo no voy a decir que Cristo vive Que Cristo reina Y que Cristo es todo para mi vida? Si Él me tiene aquí Con salud y vida Mis hermanos me fui a mi hogar Mi hija tuvo que trabajar por internet Para no dejarme sola Y a mí me daba pena de verla Tanto que había sufrido La pérdida de su papá Yo Y tenía que estar alimentándome Y todo Hasta que un día me levanté Y le dije al Señor Jesucristo Tú empezaste la obra Y tú en esta hora la terminas Y yo quiero ver tu gloria en ti En mi vida Señor Y yo sé que tú me levantarás Me bajé de la cama Mis hermanos Como pude Y me firmé a la pared Y llegué al baño sola Y mi hija Mamá Me dice Hija Tranquila Cristo Es mi vida Y Él va a terminar la hora Él empezó Y Él la termina Y aquí estoy Para la gloria y honra de mi Cristo Y no fui nunca más a médico No fui nunca más A una terapia No me aparecí por el hospital Por todo lo que pasé Le tomé miedo al hospital No pasé No Para nada Para nada Solamente Cristo terminó la obra Y aquí estoy yo Para servirle Para alabar Para bendecir Y para decirle A mis hermanos A mis hermanas Y a todo el mundo Que Cristo vive Y que Cristo hace obras maravillosas Y que Cristo No miente Cuando Él dice Que va a hacer una obra En cada uno de nosotros No es mentira Dice el Señor Que el que cree en Él Aunque esté muerto Vivirá Así que El que está dudando Que Cristo no hace nada Cristo lo hace Todo mis hermanos Cristo es un Dios maravilloso Y levantalo a Lázaro Que tenía Imagínese Tres días muertos Él lo levantó A Tabita Cumí Que le dijo Hija tú que duermes Levántate Así me dijo a mí Tú que duermes Gloria Matamala Levántate Porque te necesito Te necesito Para que sigas Hablando de mi palabra Para que sigas Diciendo de que yo vivo Y de que yo reino Y que yo soy real Porque tomamos A nuestro Dios Tan livianamente Sin darnos cuenta Que Dios nos da todo Mis hermanos Dios nos da todo No tenemos La mentalidad Para decir Que si no fuera Por el poder de Dios Ni las hojas De los árboles Se mueven Porque todo Es por él Tú te despiertas En la mañana Es por él Tú caminas Es por él Porque el poder De Dios Es tan grande Que si él No te quiere Dejar con vida O no te quiere Dejar caminar De un momento a otro No te deja caminar Pero Dios Es maravilloso Pero sabe Para creer Para creer En el Señor Jesucristo Hay que arrepentirse Y convertirse Hay que arrepentirse Y convertirse Al Señor Y hacer su voluntad Hacer su voluntad Eso es lo que quiere El Señor Con cada uno De nosotros Para que el Señor Pueda hacer una obra Grande en nosotros Tenemos que creerlo De que Dios Vive y reina Para siempre El Señor Es maravilloso Mis hermanos Esos Tengo tantos testimonios Que podría estar Prácticamente Toda la noche Pero el más maravilloso Lo tiene aquí adelante Esto es para que Usted crea Que Dios hace obra Y hace obra Grande Porque yo No fui nunca más Al médico Así que yo no puedo decir No es que estuve En rehabilitación No es que fui Para que me enseñaran A caminar de nuevo Porque Dios Lo hizo todo Porque él fue mi psicólogo Fue mi médico Fue mi terapéutico Él fue todo Y sigue siéndolo todo Él sigue siéndolo todo Porque como ser humano De repente Nos vienen los bajones Nos vienen las tristezas Pero ahí viene Cristo Y me levanta Y me dice Gloria Matamala Levántate Porque yo te saqué De la muerte No para que esté así Y no para que me trabajes Para que me trabajes Para que prediques Para que le hables A los demás Necesitados De que yo vivo Y reino para siempre Ese es el Dios Que yo le sirvo Mis hermanos Ese es el Dios poderoso Que yo le sirvo Que me sacó de muerte A vida Me ha hecho pasar Muchas cosas Pero siempre me saca En victoria He pasado lágrimas Pena Angustia Tristeza Pero todo se lo dejo a él Todo se lo dejo a él Porque sé que él Él es el juez Él es el mejor abogado Y él nos defiende Él nos defiende Por eso que nosotros Tenemos que dejar Todo en las manos Del Señor Todo en las manos Del Señor Porque él es el que Todo lo hace Y el que todo lo pone Para mí lo más maravilloso Es servirle al Señor Jesucristo Es agradecerle Por todo lo que hace Y por todo lo que Siguiera haciendo Mientras yo viva Porque sé que él Está a mi lado Y que nunca me ha dejado Porque yo soy la iglesia Yo soy la iglesia Aquí habita el Señor Aquí Donde nosotros vamos Es casa de oración Donde tenemos que reunirnos Los santos Pero nosotros Somos la iglesia Y el Señor dice Que él viene Por una iglesia Sin mancha Y sin arruga O sea nosotros Tenemos solamente Que esperar en él Dice el Salmo 37 Versículo 4 Deléitate a sí mismo En Jehová Gloria Porque yo concederé Las peticiones De tu corazón Y más abajito Dice Encomienda Jehová Tus caminos Gloria Matamala Y espera en mí Que yo haré Pero todo A su debido tiempo Todo a su debido tiempo Porque todo es de él Nosotros no somos nada Somos usados Por la misericordia Del Señor Jesucristo Para la honra y gloria De su nombre Él usa nuestras vidas Para el necesitado Para el angustiado Para el triste Para el que quiere Recibir una palabra Para eso estamos nosotros Para decirle al mundo Que Cristo reina y vive Y que Cristo hace cosas maravillosas Aunque no lo creamos Aunque no los crean Pero Dios es maravilloso Al menos para mí Mis hermanos Él es todo en mi vida Después vienen mis hijos Pero Él es todo en mi vida Y por eso estoy agradecida de Dios Y por eso recibí esta invitación Y por eso estoy compartiendo Este testimonio Y así como podía Contarles tanto Pero Dios no más sabe Espero que esto le sirva A muchos Que a lo mejor dudan De que Dios puede hacer algo Tómense Tómense de la mano del Señor O pídanle que Él los tome Porque nosotros como somos débiles Nosotros nos soltamos El Señor es maravilloso Traigo un versículo De una palabra Que el Señor Bueno Son tantas las que da el Señor Pero Voy a compartirle un versículo En esta noche De lo que Dios hace Con cada uno de nosotros El Señor le bendiga a mis hermanos La palabra que les voy a compartir Está en Isaías 41 Versículo 10 Y dice así su palabra No tema Porque yo estoy contigo No desmayes Porque yo soy tu Dios Que te esfuerzo siempre Y te ayudaré siempre Te sustantaré Con la diestra de mi justicia Mire que maravilloso es el Señor Cómo no creer en el Señor Cuando estamos en angustia En tristeza Lo más hermoso mis hermanos Es hablar Abrir la palabra Y el Señor no tiene respuesta Para todas nuestras inquietudes Para todas nuestras penas Para todas nuestras tristezas Ahí está la respuesta Ahí está la respuesta No tema Me dijo el Señor Porque yo Estoy contigo Cómo no lo voy a creer Cómo no voy a creer Que Dios está conmigo Si todo lo que ha hecho En mi vida Todo lo que ha hecho Y todo lo que seguirá Haciendo el Señor En mi vida Siempre y cuando Yo obedezca Y haga Lo que el Señor Quiere hacer conmigo En las manos del Señor Estoy yo Y está mi vida ¿Qué más le podría contar En la antecesión Solamente que sigan adelante Que Cristo lo ama Y que Cristo va a hacer Cosas maravillosas Con ustedes Y que si están aquí Es porque Cristo Ha abierto estas puertas Para mucha bendición Para mucha bendición Para muchos jóvenes Necesitados Porque hay muchos jóvenes Necesitados Por eso el Señor Abrió estas puertas Así como hay jóvenes Hay matrimonios Necesitados de Dios Hay ancianos Necesitados de Dios Hay personas Que viven solos Y necesitan Una palabra del Señor Necesitan un testimonio Para aferrarse Al Señor Jesucristo Y para que crean Que Dios puede hacerlo Que Dios puede Si para Él No hay nada imposible Nada imposible Para Dios Todo es posible Nosotros solamente Tenemos que creer Como les vuelvo a reiterar El que cree Aunque esté muerto Vivirá Dice el Señor Y como yo creí En el Señor Jesucristo Estoy viva Y para eso En esta noche He aceptado esta invitación Para alabar y bendecir El nombre del Señor Jesucristo Y para decirle A muchos y a muchas De que Cristo es real De que Cristo vive Y que Cristo viene pronto Y hay que ponerse a cuenta Porque dice el Señor Jesucristo Que son muchos los llamados Poco los escogidos Tratemos mis hermanos Y mis hermanas De ser por misericordia Escogidos de Dios Porque aunque todos lo hagamos Dice el Rey de Reyes Siervo inútil Somos delante De la presencia Del Señor Jesucristo Aleluya Así que a ponernos a cuenta Con el Señor Jesucristo Y veremos su gloria Y dice el Señor Que todo lo que le piden Ver su gloria Es la muestra Y yo le pedí Ver su gloria Y Él me la mostró Y aquí estoy Y que el Señor Les bendiga Y que este testimonio Haya servido Para todos Los que necesitan De que creen De que si tienen una enfermedad Dios sana Y sana para siempre No sana por días Cuando el Señor hace la obra La hace para siempre Porque Él no es un Dios mentiroso Cuando Él hacía su obra ¿Qué hacía? Ponía la pura mano Y los enfermos eran sanos Es el de antes El de hoy Y de todos los tiempos Que el Señor les bendiga Y muchas gracias Por esta oportunidad maravillosa Amén Amén Que Dios bendiga Nuestra hermana Gloria Gran testimonio Un testimonio mi hermano De aumento de fe A ti De De que a lo mejor Usted está pasando Alguna dificultad En su vida Que dice el versículo No temas Porque yo estoy contigo Y a Él Que tenemos que creer Mi hermano Por fe Por fe Por solamente fe Mi hermano Si tuviera Como dice su palabra Una Como una Un granito de mostaza Venía al Señor Por fe Pueden ser sanos Mi hermano Si le creemos Al Señor Si le creemos Mi hermano Si tenemos esa fe Con nuestro corazón Si deseamos ser sanos Pidiéndole al Señor Que Él nos cure Él nos va a hacer ¿Para qué mi hermano? Para ser testimonio Gloria a Dios Para testificar Que hay un Dios grande Para testificar Que hay un Dios Que hace obra Que hace prodigio Que hace milagro Para eso Mi hermano El Señor Nos hace pasar A lo mejor Estos procesos Que son difíciles Cuestan A lo mejor A lo mejor Le hicieron pasar El proceso A lo mejor A su hijo Para que ellos También Vieran la gloria De Dios Para que vean La gloria De Dios En el sentido De que Mi madre Está enferma ¿Qué hicieron Su hijo? Le pidieron a Dios Le oraron a Dios Y si le oran A Dios Mi hermano Dios lo hace posible Amén Señor Dios lo hace posible Dios te va a levantar Por eso tenemos Que serle fiel También No sino cura Y después Adelante Darle una vuelta A la espalda Seguir adelante Aleluya Porque este camino Mi hermano Es hermoso Pero tiene dificultades Amén Porque el enemigo Está presto igual Ahí Latente ¿Para qué? Para votarnos Decaer Para ver si nos ponen Una trampa Y decaímos Y a lo mejor Para que Nos vote Pero no Ahí tenemos que estar Firme Firme adelante Un hermoso testimonio Que Como familia Para su vida Para seguir dándole La gloria a Dios Porque es hermoso Es hermoso Yo le agradecí Hermana Gloria Quizás Cuántos testimonios Hemos escuchado Y de verdad Que esto Es como que uno Va viendo Y uno En su corazón Va aumentando Esa como Esa fe Esa convicción De las cosas Que ha hecho Dios Con cada uno De nosotros A veces nosotros Millamos Nos vemos las caras Pero no sabemos Los que a lo mejor Han pasado O están pasando Pero todos Fuimos creados Por algo Amén Todos fuimos creados Por algo Para el Señor No hay nadie Que haya creado Por crearlo No mi hermano Si fuiste creado Por algo Para dar A lo mejor Ser predicador Ser coordinador Para dar testimonio Para hablarle Para hablarle a alguien Y esto mi hermano Todos estos testimonios Para que usted Aumente su fe Amén Para que siga creyendo De que hay un Dios vivo De que hay un Dios Que está ahí presente contigo De que te está acompañando Que si te tocó Es porque La presencia de Dios Quiere algo contigo Amén Así mi hermano Qué lindo testimonio Porque Todos supimos Que lo que Pasó en la pandemia Mi hermano Fue algo tan fuerte Que era una enfermedad Que te atacaba Y Y no Te quitaba la vida Pero cuando Dios Mi hermano Cuando tú eres Hija de Dios A lo mejor Pasó ese proceso Pasó mi hermana Ese proceso Fue por Aumentarle la fe A su vida Para que ella Siguiera clamando Para ver Cómo Mi hermano Uno está cerca De la muerte Uno no sabe El día de mañana No sabe Lo que va a venir A la tierra Pero con el clamor Mi hermano Con mi hermano Con este Dios tenía el propósito Para sanar Los médicos Dicen una cosa Pero Dios tenía La última palabra Porque él es nuestro médico Mi hermano Existen los médicos Terrenales Sí Pero nuestro Señor Es el que tiene La última palabra No hace pasar Procesos difíciles Para que nosotros Aumentemos la fe Gloria a Dios Aumentemos esa fe A lo mejor Tú te encuentres Igual enfermo A lo mejor Mi hermano Los médicos Te dijeron algo Que no tiene resultado Pero yo creo En un Dios Como así obró Mi hermana También creo En un Dios Que va a obrar En tu vida Que va a obrar En mi vida Porque así lo creo Mi hermano Así tienes que tú Declararlo en tu corazón Que Dios te va a sanar Que Dios te va a dar Esa liberación Que Dios Sí te va a sacar Esa enfermedad Que para los médicos A sus hijos Mejor bendición Amén Una nueva vida Una nueva vida En Cristo Para buscarle cada día Amén 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 Así que Dios les bendiga A nuestra hermana Que también igual Siempre nos ve Como nuestro El programa Porque es un programa Porque es un programa De bendición Mi hermano Es un programa De aumento de fe Que nada de esto Mi hermano Es bautiado Ni nada Esto es De la gloria de Dios Para poder hablar Las cosas de Dios Que ha hecho En nuestra vida Así como ha hecho Imagínese Las cosas en mi hermana En nuestra hermana Gloria En cada uno de nosotros Ha pasado un proceso El Señor Y esto mi hermano Es para que usted Aumente su fe Para que a lo mejor Usted esté pasando A lo mejor Está pasando algo similar Para que usted diga Ah esto no es así Esto no es lo que El doctor me dijo No Es porque hay un Dios Mi hermano Que te puede sanar Que hay un Dios Que te puede cambiar Tu vida Hay un Dios Que te da una esperanza Hay un Dios Que te va a dar Mi hermano Algo grande Pero solamente Que te pides Que le sigas a Él Que le sigas a Él Nada más Que le seas fiel Que cumplas Con tu mandamiento Que seas valiente Para predicar Para hablar de su palabra Aleluya Entonces mi hermano Pongámonos a cuenta Señor Arrepentámonos Antes que sea tarde Amén Porque no sabemos El día de mañana No le conocemos Hoy en día estamos acá Pero mañana No lo sabemos Pero hay un Cristo Que Que sana Salva Y que también nos cuida Amén Y eso es También es algo Un respaldo grande Para los que le creen a Él Amén Así que vamos a pasar A una alabanza Para venir con la palabra de Dios Amén Gloria al Señor Amén 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 Amén